El próximo 15 de mayo inicia la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Especialistas recomiendan aprovechar el temporal de lluvias para reforestar tanto en zonas urbanas como en áreas forestales. Siempre sembrar un arbolito siempre va a ser la sombra, siempre va a ser en lugar de poner un toldo de plástico que luego se calienta y genera más calor. Podríamos sembrar estos arbolitos tomando en cuenta también los requerimientos que la misma especie va a necesitar para crecer, florecer o fructificar de una manera adecuada. Mientras hacemos el agujerito le echamos un poquito de grava en el fondo, un poquito de abono, sembramos ya como tal así como viene con el tiesto de tierra que viene ya en nuestro arbolito y lo llenamos con más tierra de hoja o tierra de abono para que eso nos ayude a que el arbolito vaya creciendo. No olvidemos que también tenemos unas temperaturas como decías muy altas aquí en el estado. Entonces si vamos a plantar un arbolito pequeñito pues hay que estarlo regando constantemente para que este empiece a echar raíces. Una vez empezando la temporada de lluvias pues ya el árbol va a agarrar su fuerza por sí solo, va a empezar a echar raíces y va a empezar a crecer. Entonces ya podemos ir disminuyendo el riego dos veces por semana. Ya empezando la temporada de lluvia pues dejamos de regarlo. Empezando invierno una vez por semana y el árbol va a agarrar fuerza y posteriormente ya ni siquiera vamos a tener que regarlo porque ya el árbol se va a mantener de manera autónoma. Para frenar las afectaciones por el calentamiento global se sugiere a la población sembrar árboles. Sin embargo, es importante conocer qué especies son adecuadas plantar a fin de no afectar la infraestructura urbana. Hay muchas especies que son más arbustivas, que no son árboles tan grandes como una ceiba, como un matilisguate que alcanzan los 15, 20 metros de altura. Hay arbolitos que son chaparritos. Podemos sembrar por ejemplo un nance, un nanchi y podemos aprovechar las frutas cuando empiecen a dar las frutitas. Un nancerol o si queremos un árbol con muchas flores podemos sembrar los árboles de flor de mayo. Si queremos uno con sombra podemos sembrar un árbol de nambimbo, por ejemplo, que nunca pierden las hojas, nunca se queda sin hoja completamente. Es un árbol que siempre mantiene una fronda muy verde, entonces siempre va a tener esa sombra que buscamos. Aquí en el jardín botánico tenemos arbolitos florales como el árbol de Chinchamalinche, una cesalpinia, que hay tres variedades de flores, una amarilla, una roja y una naranja, que se pone muy bonito cuando florece, es muy llamativo. Incluso el árbol de Candox, el Tecomastán, que es un árbol muy bello, que da unas flores amarillas y que es un árbol que no se le ha dado la importancia ornamental que puede llegar a tener. El árbol de Cuchunú, que incluso es muy famoso en la feria que tenemos aquí ya en Tuxtla, también es un árbol que se puede plantar perfectamente en una banqueta porque no es un árbol grande. Hay especies que no son recomendables sembrar en las banquetas debido a su tamaño. Si lo vamos a montar en una banqueta, evitemos sembrar benjaminas. La benjamina es una especie que da mucha raíz, entonces la benjamina se va a meter en el drenaje, si tenemos una cisterna, se va a romper cisterna y se va a meter ahí y crece muy rápido. Entonces al cabo de unos cinco años la benjamina ya va a estar levantando la banqueta y metiendo las raíces debajo de la casa y vamos a tener que retirarla. Árboles también que sean de porte muy grande, como en el caso de las primaveras o los matilisguates, son árboles muy bonitos cuando florecen, pero requieren un espacio muy muy grande para que puedan crecer de una manera adecuada. En el jardín botánico tenemos una donación permanente de arbolitos, tenemos varias especies, tenemos árboles frutales, de hecho el biólogo Francisco Najarro tiene un vivero que se especializa en árboles frutales. La nona es un árbol que se puede plantar en una banqueta porque no es un árbol muy grande. Tenemos papausas, tenemos chicos zapotes, tenemos varias especies de árboles frutales, pueden acercarse aquí con el biólogo Francisco Najarro, o si quieren un árbol floral o un árbol ya más para comornato, el ingeniero Manuel tiene también varias especies aquí en los viveros del jardín botánico que se donan a la gente. No tiene ningún costo, únicamente vienen, solicitan el arbolito, el ingeniero le va a hacer una pequeña entrevista precisamente para ver dónde se va a plantar, cuál va a ser el futuro de ese arbolito. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.